¡Eso! Toma lo que te gusta, come lo que tú quieres, eso que te lo pesa, mira, mira, aquí te llama, bam, bam, bam! ¡Eso! Toma lo que te gusta, come lo que tú quieras, eso que te lo pesa, mira, mira, aquí te llama, bam, bam! ¡Esta nena que me gusta que le den, que le den, que le den, bam, bam, bam! Ella viene salta como cabete y quiere, quiere que le den, bam, bam! No le gusta como le canta, bam, bam! Como lo baila como lo goza, bam, bam! Ella se quita, se vuelve loca, bam, 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 bam! ¡Venga, te coja lo que te gusta, come lo que tú quieres, eso que te lo pesa, mira, mira, aquí te llama, bam, bam! ¡Venga! Toma lo que te gusta, come lo que tú quieres, eso que te lo pesa, mira, mira, aquí te llama, bam, bam! Esa nena se gorota, cuando sirve de un modelo, bam, bam! Ella se quita, cuando lo baila, con el equipo y lo que quiere, quiere que le den, bam, bam! Es un silencio y poco se mueve, bam, bam! Y pega vivo como mucho estilo, bam, bam, bam! ¡Ah, ah! Quiere que le den, bam, 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 bam! Esa nena le gusta, que le den, bam, 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 bam! Que le den, mira, que le den, mira, que le den, que le den, bam, bam! Esa nena le gusta, que le den, bam, bam! Como le gusta, como le caen. Esa nena le gusta, que le den, bam, bam! Ella se vuelve, se vuelve loca. Esa nena le gusta, que le den, bam, bam! ¡Esa nena le gusta que le den ma' ma' eeey! Ya le gusta esa morota wanta, o no lo baila, o no lo moza най! y hace chita se convierte loba You know! A esta neta Para que baile Ay, para que dulce Para que la tinta Ahora empieza Y ella suena Como la tinta Se enciende como se mueve De pegadito con mucho swing Como lo baila, como lo goza Ella se espirta, se vuelve loca Y ella suena Eso que te lo que se mira De la tinta y me va a gustar Y bueno Toma lo que te gusta Toma lo que tú no quieres Eso que te lo que se mira De la tinta y me va a gustar Un placer Aplausos 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 Gracias.